El aeropuerto siempre estuvo abierto, pero solamente restringido a la operatoria de vuelos domésticos o viajes. Lo que venimos reclamando desde el sector de las agencias de viajes y del turismo en general, porque esto afecta a toda la actividad turística de la provincia y del interior del país, es el reinicio de las operaciones aéreas internacionales. Con bombos y platillos, desde la Dirección de Migraciones se anunció, tras una serie de idas y venidas, de pases de factura, hablando mal y pronto, entre nación y provincia, la habilidación del corredor seguro es un paso importante, sí, porque es uno de los requisitos para la reanudación de esas operaciones aéreas internacionales. Pero eso no quiere decir que el aeropuerto está lleno de turistas y de líneas aéreas de operaciones internacionales. Es el primer paso. A partir de ahí, las líneas aéreas sí pueden pedir la autorización de parte de la ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil, de los planes de vuelos, rutas, frecuencias y destinos, que esa Administración Nacional le tiene que conceder a las compañías aéreas para que, legalmente, puedan operar esas rutas. Entonces, hoy no están esas habilitaciones. De hecho, trascendidos comentaban que la Dirección Nacional de Migraciones convocó a su personal al aeropuerto internacional Córdoba a partir del 15 de noviembre. Claramente eso indica que, hasta esa fecha, no va a haber un solo avión internacional y un solo turista extranjero o argentino pretendiendo salir del país por esa terminal aérea. Marcelo, ¿y para cuándo estiman ustedes que el aeropuerto puede estar operativamente, si cabe la comparación, a cómo era a prepandemia? ¿Cuándo creen ustedes? En teoría, las propias líneas aéreas manifestaban que esa reanudación de actividades iba a llevar entre 45 y 60 días a partir de la visitación que promulgó la Dirección Nacional de Migraciones. Sabemos positivamente que líneas aéreas como LATAM quieren retomar su operación a Santiago de Chile y a Lima y, a partir de esos centros de distribución, Caribe y de todo el mundo. Colt anunció que recién en diciembre va a reanudar sus vuelos a Buenos Aires, no a Córdoba todavía. Pero Europa ya anunció que antes de febrero no reanudan las operaciones porque el nivel de demanda no va a justificar toda esa inversión. Porque hay que tener en cuenta que no es que solamente con la autorización ya está y el avión viene. Todas esas compañías aéreas tienen que retomar el personal que puedan haber despedido o suspendido. Retomar los contratos de servicios tercerizados como provisión de combustible, provisión de alojamiento para las tripulaciones, contemplando que hay muchos hoteles que hacían ese trabajo y que han cerrado en la Ciudad de Córdoba, la provisión del servicio tercerizado de despacho de equipaje. Hay mucho alrededor de la operación de un vuelo internacional principalmente que no está en este momento activo. Entonces, salir a anunciar que habilitaron el aeropuerto y con eso ya está solucionado nuestra problemática es lisa y llanamente una falacia porque no están esas condiciones concretadas para que esos vuelos operen efectivamente. Indudablemente, Marcelo, son más cuestiones políticas que operativas del mismo aeropuerto. Es una sumatoria de cosas porque ya está la parte operativa. La línea aérea necesita cargar en su sistema de distribución de reservas la programación que esta dependencia nacional tiene que autorizar para que Regina Corpida y se fuera. Hay muchas líneas aéreas que están vendiendo sus boletos con una leyenda muy clara abajo, sujeta a aprobación gubernamental. Entonces, si hoy Daniel me compra a mí, como agente de viaje, un boleto, yo no puedo garantizar totalmente la operatoria en esa fecha y en ese horario porque está sujeto a esa operación. Y obviamente manifiesta la actitud política del gobierno nacional para con el de Córdoba particularmente porque esa habilitación que estamos mencionando ahora vino después de la habilitación de aeropuertos como el de Ushuaia o el de Puerto Iguazú cuando no tienen las condiciones técnicas que sí reúne el aeropuerto Córdoba que está exactamente al mismo nivel de operación que el CESA y que los nacionales. No es una cuestión técnica, básicamente es una decisión política.